Grupo El Deber informa China organizó nuevos ejercicios militares alrededor de Taiwán. Eso informó el ejército del gigante asiático el lunes, mientras cinco legisladores estadounidenses realizan una visita a la isla. La delegación encabezada por el senador Ed Markey de Massachusetts se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen, dos semanas después del viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, que desencadenó la ira de Pekín. Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario, y Taiwán ha demostrado una increíble moderación y discreción en tiempos difíciles. Estamos cooperando estrechamente con los aliados internacionales para vigilar de cerca la situación militar. Al mismo tiempo, estamos haciendo todo lo posible para que el mundo sepa que Taiwán está decidido a salvaguardar la estabilidad y el estatus quo en el estrecho de Taiwán. Según la embajada de facto de Washington en Taipei, la visita de los legisladores está centrada en el comercio, la seguridad regional y el cambio climático. Pekín no tardó en reaccionar. Un pequeño número de políticos estadounidenses y fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán actúan en connivencia entre sí e intentan desafiar el principio de una sola China. China no son conscientes de sus límites y están condenados al fracaso. China estima que Taiwán, con una población de unos 23 millones de habitantes, es una de sus provincias, que todavía no ha logrado reunificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. El gobierno taiwanés acusa a Pekín de usar la visita de Pelosi como excusa para lanzar los ejercicios que le permitirían ensayar una invasión. En respuesta, Estados Unidos reafirmó su compromiso en la región.